El Totonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. Dale click. Acaba de recibir a la alcalde, el cual nos ha hecho enlace directamente por crear tu mirada. Ahora que tengamos mañana mediodía en una reunión en Jalapa. ¿Qué planteamientos van a hacer ustedes? Básicamente el punto medular que es la expropiación. Igual coincidimos que todo se manejó a través de una mala información y detonó toda esta problemática. ¿Ustedes siguen firmes en la no expropiación? Claro que sí, de hecho ya lo hicimos externar por escrito. La autoridad se ha mostrado muy competente y muy flexible para escuchar la versión de los locatarios. De igual manera dice y asienta que si el locatario no está de acuerdo y considera que está en riesgo su patrimonio, nos apoya de todas formas y no se dará en un momento dado, pero tendremos que externar los propios locatarios. ¿Aquí la puerta entonces dice que no va a haber expropiación? Lajantemente. ¿Quiénes irán mañana? ¿Ustedes tienen que asistir a Jalapa? Este es el comité, básicamente, y algunos otros compañeros que podramos anexar, pero en sí es la comitiva la que realmente va a hacer presencia. ¿La reunión con...? Hay locatarios, dado el interés del problema, que tienen toda la intención de acompañarnos y con gusto no les podemos quitar su derecho de que se presenten, si es su gusto de ellos, pero en sí quien únicamente va a entrar al diálogo y lo va a entablar es la comitiva. ¿La reunión con qué va...? ¿Con qué funcionarios? Básicamente, el presidente municipal y Gerardo Urganza, nuestro departamento de gobierno. ¿Vas a estar presente el otro grupo, interesado? El Totonacapan.com, audio digital y televisión por internet. Que ofrece cobertura total en tus eventos. Políticos. Sociales. Culturales. Y deportivos. Oficinas. Playa Escondida, esquina Playa Encantada, Colonia Puerto Palchan. Teléfono, 235-323-44-85. Sigue nuestra señal en internet ingresando a... www.ultonacapan.com Periodismo con identidad. No, ahorita es un acercamiento entre nosotros. Y posteriormente, no sé si la intención del gobierno sea escuchar la otra, la contraparte, ¿no? Pero aquí lo importante es que escuche la versión del locatario en sí, ¿no? Que es su mayoría, está quien nos respalda a nosotros. En caso de continuar adelante con la expropiación, ¿ustedes van a volver a abogiar el mercado? ¿Cuál va a ser la estrategia en ese caso? No, por lo que estábamos observando, este gobierno se ha mostrado muy consciente de que, al fin y al cabo, quien tiene que decidir dar la última palabra son los locatarios. Y bueno, esperemos no llegar a alguna otra situación, así que no la tenemos en mente. Al contrario, tenemos fe de que vaya a salir esto adelante en esta próxima plática que tengamos con el gobierno de Estado. En determinado momento que no sea así, ¿ustedes aceptarían algunas otras opciones que se les propongan? Pues como no tenemos ahorita ninguna otra alternativa, más que es la única que tenemos en puerta, porque no podemos darnos el lujo, gracias de pensar en otra cosa, más que continuemos en la calidad de propietarios. ¿Cuántos locatarios son en sí, en total? Es lo que les digo, no tenemos un padrón en forma. Este problema nos ha quejado de tal manera que solo hemos cargado toda la energía para tocar con las autoridades correspondientes. A este punto no hemos entrado a detalle el padrón de locatarios porque no es cierto, no está plenamente asentado. Hay en diferentes formas locatarios, unos tienen un título de propiedad, unos tienen una donación, otros únicamente pagan predial y creo que otros ni predial pagan. Entonces ya nos daremos la tarea posteriormente a darles una cifra precisa de cuántos locatarios y cuántos locales, que es una cosa muy diferente. ¿Se ha descompromiso de parte de ustedes de proporcionar esa información? Ah, no, claro, tenemos que tener el orden y obviamente lo que viene atrás en este plan de propiedad es que el gobierno del Estado nos ofrece unos apoyos y no estamos negados a todo apoyo que nos quieran dar los locatarios, ¿verdad? Pero sin perder el estatus de propietarios, claro. El Totonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. Dale click.